Jarabacoa es especial y tiene que ser tratada también de manera especial. Y es tan importante esa combinación de cuidar nuestros recursos naturales, pero al mismo tiempo poder desarrollar Jarabacoa. Y es una combinación que tenemos que hacer. Es un balance importante. En ese balance estará el gran éxito de esta realidad. Por lo tanto yo les pido, como es la dirección de este gobierno, que nuestro desarrollo vaya siempre cuidando nuestros recursos naturales, porque así será un desarrollo económico y social y ecológicamente sostenible. Si nuestros recursos naturales son afectados, también es afectado económicamente Jarabacoa. Hoy estamos aquí en una visión clara del Gabinete de Turismo y del gobierno que encabeza el presidente Luis Rodolfo Abinader, dándole continuidad a las obras del Estado. Somos un gobierno que cree firmemente en la continuidad del Estado y así lo demostramos con hechos. Hoy nosotros le damos la gracia al señor presidente, porque por primera vez en la vida nosotros tenemos un presidente donde lo podemos mirar y lo podemos tocar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.